Para el diseño de hoy tenemos este espectacular proyecto que estoy muy segura que te va a encantar con unos pasos muy sencillos así que te invito a inscribirte desde ya en nuestro curso gratis Utilizaremos hilo coreano, acá tenemos hilo de color marrón uno de 75 centímetros y uno de 1 metro 40 También vamos a utilizar un hilo coreano de 90 centímetros de color celeste, un color que resalte También puedes usar hilo chino sustituyendo este hilo Tenemos acá mostacillas de color dorado para la decoración Tenemos tijera y encendedor, nuestras herramientas de trabajo Con estos pocos materiales podemos realizar un espectacular diseño que sé que te va a encantar ¿Están listas? ¡Comencemos! Primero nuestro hilo de 75 centímetros, este lo doblaremos a la mitad y uniremos las puntas del mismo largo Estas puntitas vamos a quemarlas hasta que queden aguaditas y con la parte metálica del encendedor podemos jalar poco a poco O puedes hacerlo con la yema de tus dedos de forma entorchada para que quede esta forma súper finita Cortamos la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita, así Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar avalorios para que decore las puntas Yo tengo estas hermosas mostacillas de color dorado, miren lo hermosa que se ve Vamos a colocar 4 mostacillas en un hilo y 4 mostacillas en el otro hilo Tú puedes sustituir estas mostacillas por el avalorio que tengas disponible en tu hogar Cada detalle cuenta, aunque esto es algo opcional, te lo recomiendo, hará que tu diseño se vea mucho más original Ahora vamos a hacer un nudito simple y sencillo, el cual llevaré hacia las puntas lo máximo que puedas Para que estas mostacillas no se vayan a salir de su lugar y aprovechemos el largo del hilo Así nos debe quedar, ahora vamos con el otro hilo 4 mostacillas y un nudito en las puntas Listo, así nos debe quedar Ahora lo que vamos a hacer es cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor Para que este nudo que hicimos en cada hilo no se nos vaya a desarmar en el futuro Utiliza la llama transparente o azul para que quede un trabajo impecable Y observa que el sello quede bien aplastadito para que dure mucho más tiempo Así, como puedes ver la llama tiene dos colores, amarilla en la puntita y azul bien pegadita al encendedor O transparente, con esta es la que debes usar Muy bien, colocamos los hilos del mismo largo y dejaremos una separación de 6 centímetros para realizar un nudito simple y sencillo Así, dejando la separación de 6 centímetros Por aquí está bien, apretamos fuerte cada hilo Así, que quede bien ajustadito Y ahora esta es la separación que debemos tener De nudo a nudo, 6 centímetros de espacio Este hilo será nuestro hilo central El hilo central siempre debemos tensarlo muy bien Con la ayuda de carpeta de ganchos, de cinta adhesiva, lo que tengas disponible Lo importante es que se mantenga bien tenso Acá tenemos el hilo de 1 metro 40, el cual buscaré la mitad Si unimos las puntas de cada extremo, podemos encontrar la mitad rápido y fácil Así, que queden del mismo largo Luego de obtener la mitad de nuestro hilo, la colocaremos en la parte de abajo de los hilos centrales Así, esta mitad aquí, en la parte de abajo de los hilos centrales Muy bien, ahora vamos a comenzar nuestro tejido El de la derecha por encima El de la izquierda por encima del hilo que viene del lado derecho Por debajo de los hilos centrales y sale por esta orejita Luego apretamos el nudo sin perder la mitad de nuestro hilo Así, y ahí llevaremos este nudo hacia arriba Bien pegadito al nudo del hilo central Ahora el de la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo Y sale por el agujerito de este lado Así, podemos tener dos nudos planos Y es que los nudos planos son así Se alternan de lado y lado Acá tenemos el hilo de 90 centímetros Este también, buscaremos la mitad uniendo las puntas que queden del mismo largo Esta mitad la colocaré también por debajo de los hilos centrales Así Un hilo del lado derecho y un hilo del lado izquierdo Estos hilos de color azul Lo colocaremos hacia arriba Por encima de los hilos de color marrón Mira Hacia arriba los dos hilos Cuando lo tengamos así lo dejamos allí Y tomaremos los hilos de color marrón Para realizar dos nudos planos nuevamente Apretamos sujetando el hilo de color azul Que quede bien ajustadito Y ahora con la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo Así El tejido de nudo plano siempre se alterna de lado y lado Para que quede derecho y perfecto Si lo haces siempre con el mismo hilo Tenderá a entorcharse y a doblarse el tejido Cuando realicemos los dos nudos planos El hilo azul del lado derecho irá hacia el lado izquierdo Y el hilo del lado izquierdo hacia el lado derecho Miren Como una especie de X Ahora hacemos dos nudos planos El de la derecha por encima El de la izquierda por debajo Sale por esta orejita Y apretamos Fuerte Luego Alamos los hilos de color azul Para que quede infirme Y se pueda observar mucho mejor la X Vamos a hacer el segundo nudo plano El de la izquierda por encima El de la derecha por debajo Y sale por el agujerito del lado derecho Luego de tener dos nudos planos Volvemos y subimos estos hilos azules Así Hacia arriba por encima de los hilos marrones Tomamos los hilos marrones Y realizamos dos nudos planos El primer nudo siempre lo comenzamos con la derecha por encima Y el de la izquierda por debajo Apretamos todos los hilos Que queden ajustaditos Y luego el de la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo Luego de realizar estos dos nudos planos Volvemos y cruzamos los hilos de color azul Siempre debemos cruzarlo Comenzando con el mismo hilo Siempre comienzo con la izquierda Hacia la derecha Y luego el de la derecha Hacia la izquierda Así Siempre comenzamos con el mismo hilo Para que la X Queden siempre iguales Ahora hacemos dos nudos planos Miren que solo rodeamos los hilos centrales Al hacer el nudo plano Ahora hacemos el segundo nudo Apretamos Y luego apretamos todos los hilos Para que la X quede bien ajustadita Listo Luego de estos dos nudos planos Los hilos de color azul Los subiremos hacia arriba Así Hacemos dos nudos planos El de la derecha por encima El de la izquierda por debajo Apretamos El de la izquierda por encima El de la derecha por debajo Apretamos Ajustamos todos los hilos Y ahora cruzamos los hilos de color azul Ya tenemos la X Y hacemos dos nudos planos Luego de dos nudos planos Movemos los hilos de color azul Si sigues estos pasos Tendrás un espectacular diseño Y lo mejor Es que este diseño Fácil y rápido Puedes hacer diferentes tipos de combinaciones Si eres principiante Observa detenidamente Para que puedas copiar los movimientos Y así tendrás el resultado espectacular Observa Luego de dos nudos planos En esta ocasión Cruzamos los hilos Hacemos dos nudos planos Solo rodeando el hilo central Este es el primero Vamos con el segundo Luego Apretamos bien Y subimos los hilos de color azul Hacia arriba Hacemos dos nudos planos Con los hilos de color marrón El de la derecha por encima Y el de la izquierda por debajo Ahora El de la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo Ajustamos todos los hilos Y estos hilos de color azul Los cruzamos Listo Hacemos dos nudos planos El de la derecha por encima El de la izquierda por debajo Ahora el de la izquierda por encima Y el de la derecha por debajo Ajustamos Y ya vemos nuestra X Subimos los hilos de color azul Y repetimos varias veces ¿Ves lo fácil que es? Vamos a repetirlo Hasta tener el largo que buscabas Para una dama Puede ser de 16 centímetros de largo Si es para caballero De 18 o 20 centímetros Quedaría muy bien Recuerda que puedes hacer La combinación que más te guste Y si tienes alguna duda O alguna pregunta Acerca de este proyecto Anímate Escríbeme a mi whatsapp Y tendrás asesoría totalmente gratis También recibirás tips y consejos Para emprender tu propio negocio Y empezar a ganar dinero Con este maravilloso arte Y por qué no Recibirás todas las clases Que hacemos diariamente Diseños nuevos e increíbles Y combinaciones fantásticas Aprovecha Es tu oportunidad Aquí Luego de repetir varias veces Los mismos pasos Tenemos el largo que buscaba Listo Ahora solamente debemos cortar Estos hilos que nos sobran Y sellar con la ayuda De nuestro incendiador Me sobró suficiente hilo Para hacer una pulsera Para caballero Pero yo la voy a dejar De 16 centímetros de largo Así que si quieres La pulsera más larga Puedes utilizar Las medidas Que les di al principio Y si al contrario La quieres más corta Debes reducir La cantidad de hilo Que te mencioné al principio Aquí estoy cortando Y sellando los hilos Que nos sobran El sello es muy importante Esto hará que tu pulsera Dure mucho más tiempo Así que un tips Para que lo puedas hacer Muy bien Es este Cortar los hilos No demasiado cortos Solo dejar un poquito De hilo Para poder quemarlos Si lo dejas muy largo Debes quemar demasiado Y podrá quedar negro A la hora de quemar Utiliza la llama Transparente O azul Y luego Observa Que quede bien aplastadito Bien pegadito Al tejido Si observas Que el sello Que acabas de hacer Queda levantado Debes volver a quemar Y aplastar Para asegurarlo Muy bien Y así Te debes quedar Vamos a sacarlo De nuestra carpeta De ganchos Y vamos a realizar Un nudito Bien pegadito Al tejido Este nudo Es importantísimo Porque protegerá El sello Que acabamos de hacer Y también Todo el tejido Así que Vamos a apretarlo Fuerte fuerte Bien pegadito Al tejido Así Muy bien Luego Cortaremos los hilos A la mitad Estos hilos centrales También vamos a quemar Las puntitas Para que queden Muy finitas Estilo aguja Y colocar Cuatro mostacillas Así Dejaremos la separación De seis centímetros De nudo a nudo Este es el resultado De nuestra pulsera La verdad es que Me encanta Como se ve Bastante juvenil Bastante llamativa Y original Puedes hacer La combinación Que más te guste Recuerda Este estilo XX Lo puedes hacer Tanto para dama Como para caballero Me encanta Como se ve Cada una de las X Y como queda Tan original Ahora vamos Con el cierre De esta pulsera Cruzaremos los hilos De cada extremo Y en este lugar Es donde realizaremos El cierre Para el cierre Utilizaremos Una hebra De 20 centímetros Para hacer el tejido De nudo plano Utilizaré Esta pinza Para que se mantenga La pulsera cerrada Mientras realizamos El tejido La hebra De 20 centímetros La doblaremos A la mitad Esta mitad La colocaré En la parte de abajo De los hilos centrales Y como les mencioné En el tejido De la pulsera Debemos alternar Los hilos De lado y lado Por ejemplo Si este lo hago Con la derecha Por encima Y el de la izquierda Por debajo De los hilos De la pulsera El siguiente nudo Lo debo hacer Con la izquierda Por encima Y el de la derecha Por debajo Y así sucesivamente Hasta tener El largo Que buscamos Es muy Muy importante Que alternes Los hilos De lado y lado Para que el tejido Te quede Derecho Y perfecto Si observas Que tiende A entorcharse O a quedar Todo torcido Es porque Has realizado El nudo Comenzando Con el mismo Hilo Del nudo Anterior Debes alternarlo Esto es importante También Debes apretar Muy fuerte Cada nudo Recuerda Que el tejido Del cierre Mantiene Movimiento Así que No queremos Que quede Flojo Si no Bien tenso La cantidad De tejidos Es dependiendo De tu gusto Si quieres Que el cierre Quede largo O corto Recuerda Que hay una gran Cantidad De cierres Que puedes Escoger Y en nuestro Canal Te enseñaré Cada uno De ellos Ahora Toca cortar Y sellar Para el sello Del cierre Es muy importante Que quede Bien pegadito Y que no toque Los hilos De la pulsera Si Estos hilos Deben deslizar Dentro del nudo Sin dificultad Por eso A la hora De sellar No debe Tocar Los hilos De la pulsera Debes ubicarlo Encima del propio Nudo O de un costado Listo Vamos a verificar Que estos hilos Deslicen Halándolo De lado Y lado Vemos que Cierra Y abre Perfectamente Si sigues Estos consejos Estoy segura Que tu proyecto Quedará precioso Como este Me encanta El resultado ¿Y a ti? Déjamelo saber En los comentarios Me encanta Tu opinión Si te ha gustado Regálame un me gusta No olvides Compartir esta clase Y suscribirte Para que no te pierdas Ninguno de los proyectos Que tengo para ti Si quieres seguir Aprendiendo Aquí Al finalizar Esta clase Tengo varios proyectos Que me gustaría Mostrarte Así que le puedes Dar click Si te llama La atención Uno de ellos Y recuerda Que esto es un curso Gratis Así que anímate Y participa Escribiéndome Al whatsapp Estaré esperándote ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!